Música Enseguida vamos con este vídeo contra el gobierno de Pedro Sánchez Por estos 315 millones de euros irregulares en el caso de las mascarillas Pero permítanme antes, por favor, porque además tenemos a Roberto Centeno Que arrastra a tantas y tantos seguidores Hemos hablado en algún momento del programa que Pedro Sánchez Por un motivo o por otro no puede salir a la calle, creo que era Juan de Dios, ¿verdad? Que estaba un poco apenado el hombre, ya estaba generando hasta empatía Estaba un poco apenado porque decía, bueno, qué tremendo, ¿no? Está muy delgado, no puedes salir de casa Bueno, no puedes salir de casa y no puedes salir de ningún lado Entre otras cosas porque abuchean a Sánchez allá por donde va Pero, ojo, Roberto Centeno, muy buenas noches Muy buenas noches, querida María José Pues querido Roberto Centeno, yo he encontrado a alguien y una circunstancia En la que por primera vez en muchísimo tiempo no he visto que abucheaban a Pedro Sánchez Vamos a verlo Marocco 0 ¿Sabéis quién es? Sí El presidente de España Me gusta el presidente de España Pedro Sánchez Pedro Sánchez, sí Pedro Sánchez Nos encontramos en el barrio de Carabanchel Frente al centro de acogida de inmigrantes ilegales Que están acampados en una sección del cuartel general de Arteaga Hay más de 1.200 inmigrantes ilegales acampados aquí Venidos de diferentes partes de África Del Magreb, del Sáhara y también de Senegal Bueno, ¿usted qué opina que haya justo aquí un centro de inmigrantes ilegales Que los hayan traído aquí al barrio de Carabanchel? ¿Qué opina? Pues bastante mal porque hay gente que, españoles sobre todo Que no tienen ni siquiera vivienda ni dinero para... Bueno, ya ven que Roberto Centeno Ya hemos podido ver que ese viva Pedro Sánchez No lo oíamos desde tiempo inmemorial Y ha sido desde los inmigrantes ilegales Acampados por el gobierno en un cuartel en Madrid Que tiene a los vecinos también que fumar en pipa Bueno, no me extraña Has definido además las nacionalidades de estos inmigrantes Que son todos musulmanes Y que lo que quieren es la destrucción de nuestra cultura La destrucción de lo que España ha sido Quieren la destrucción de toda Europa El tema es verdaderamente escandaloso Porque España es el país que más inmigrantes está recibiendo En el año 2010 En el que ha mandado este jefe de una banda de forajidos Que está pactando con terroristas y con criminales golpistas Bien, el tema es tremendo Pero hay una cosa más tremenda todavía Que claro, lo que pueda decir un pobre hombre de estos Que viene de medio del desierto Pues no tiene mayor importancia Pero lo que sí tiene una importancia tremenda Y eso sí que lo quiero resaltar Es lo que contaba este miserable Este hijo de Satanás de Bolaños Que dice que es abogado Que no sé dónde le dieron el título de abogado Se lo debieron dar en una rifa Porque decía ayer o anteayer Que el hecho de que Cataluña Que les han Están negociando y les han concedido ya El que Cataluña tenga el control De la inmigración Que está Que es constitucional Bueno, vamos a ver Un bolaño El dato del miserable Ya que hablaron de este artículo ¿Dónde estabas? ¿Estabas en clase o estabas en el bar Tomándote un pincho de tortilla? Eres sinvergüenza ¿Cómo que Es constitucional? En ningún país del mundo En ningún país del mundo Nada parecido Imagina usted que Baviera Por ejemplo De un estado de edad Y España no lo es Pudiera tener Las competencias de inmigración Ellos solitos de Alemania O que California Pudiera tener Competencias de inmigración En todos los Estados Unidos Mire, mira Verdaderamente Sois un Satanás Ayer Cometiste Cometiste Todos vosotros Un delito De esa paz Un delito De esa paz Y ya que eres abogado O dices que eres abogado Te recuerdo Recuerdo Que el proceso De Nurember En el proceso De Nurember A los jerarcas nazis Que se les condenó A la orca Se les contó Por dos Delitos Uno De esa paz Y otro De esa De delitos Contra la humanidad El delito Que cometiste Ayer Fue un delito De la patria Porque El país El país El país De Europa De Europa Más antiguo Es España Y esto Quiero Resultar Porque Tengo Algunos Indocumentados Que me dicen Que estás equivocado Señor Porque Francia Que la Tras Más antiguas Pero bueno Un pedazo De merluzos Que es lo que Cuando Me molesto En contestar Es Para que lo sepan Ustedes España Es La Unidad Antigua De Europa Francia No es Una unidad Nacional Desde 1918 Porque Alstancia Y Lorena Ha estado Que iba Que venían A Alemania Y no Es decir Pertenece Pertenece A Francia Desde 1918 E Inglaterra Inglaterra Para aquellos Perlutos Que digan Inglaterra Inglaterra No existe No hay ningún País En el mundo Que sea Inglaterra Como no hay Ningún País En el mundo Que sea Castilla El país Que existe En el mundo Es El Reino Unido Que se formó En el año 1706 Con el Tratado De la Unión Entonces Digo Que cuando Les digan A ustedes Que España No es La unidad Nacional Más Antigua De Europa Y mencionan A Francia Y les mencionan Inglaterra Que digan Que son Una banda Auténticos Merdos Pero Verdaderamente Que lo que Hice Ayer Fue Vender España A un delincuente Por 7 votos Al jefe De una banda Mariosa De una banda Criminal Así Así El Tribunal Supremo Se bajó Los pantalones Y Bueno Unos Supremacistas Y unos Racistas Es decir Uno Que Tenga claro Don Roberto Centeno Tenemos que ir Terminando Sobre todo Porque No sé Qué pasa Con el sonido Que nos llega Con mucha dificultad Ah pues Terminamos Ahora sí Terminamos Enseguida Ahora sí Bueno Pues Simplemente Decirles Repetirles Esto Que Ayer Sánchez Y su banda Cometieron Un delito De lesa patria El delito De lesa patria Fue condenado Con pena de muerte En el proceso De Nuremberg Hoy probablemente No sería pena de muerte Sino que sería Sería Bueno Una condena De por vida Y aquí Lo que me pregunto Que ayer Cuando se dijo Que Se cedían Las competencias De inmigración A Cataluña Cosa Que es Totalmente Anticonstitucional La pregunta Que me hago Termino ¿Dónde están El rey Y las fuerzas armadas? A ver Nos quedamos Don Roberto Centeno Feliz fin de semana Muchísimas gracias Te digo María José A ti Un saludo Bueno Ahí nos quedamos Con la pregunta Que ha dejado Don Roberto Centeno En el aire Quiero compartir Con todos ustedes Y con todos vosotros Un vídeo Que anunciaba Antes de irnos A este A este bloque Un vídeo Contra la causa Contra el gobierno Perdón De Pedro Sánchez Por las adjudicaciones Irregulares De 315 millones De euros En mascarillas Vamos a ver ese vídeo En el que se firman Es un momento Complicado ¿No? Complicado No Muy Muy Tremendamente Complicado Era un momento En el que En el que Faltaba material Faltaba en todo el mundo Faltaba en Europa Nos estaban llamando Continuamente De los servicios De salud De las comunidades Autónomas Diciendo que les faltaba Material Se estaba contagiando Muchos profesionales Sanitarios Y muchos Desgraciadamente Muriendo Era una situación Realmente Dramática Y en esos momentos A mi Se me encargó Una orden comunicada Del ministro El adquirir De emergencia Todo El material Que pudiésemos Para hacer frente A esta situación ¿Va a hacer usted Alguna pregunta? Sí, señoría Consubenia En las memorias Justificativas Bueno, ha explicado Un poco la situación Que ya Nos ha contextualizado Pero para concretar En las memorias Justificativas De los contratos Que firma usted Me ha dicho Que firma Todos menos uno Perdón No, que estaba repetido uno Que estaba repetido uno En las memorias Que usted firma No aparece Y lo que se publicó Con el BOE No aparece El perfil Del contratante No figuran Los datos Fiscales El domicilio social O el establecimiento La pregunta Es porque En muchas de ellas Eran empresas De nueva creación Es verdad Que con domicilio social Fuera de España En el caso De las chinas Pero que tampoco Figura su identificación Fiscal Con muchas Deficiencias Que con posterioridad No fueron Sus amadas ¿Me podría decir ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Que porque aparece Si en la memoria Justificativa En la que aparecen Estas deficiencias En la información Sobre el contratante ¿Por qué se hizo así? ¿Tienen algún motivo? ¿No comprobaron? No entiendo la pregunta ¿Puede... Pues en la... Sí, la pregunta es Que por qué incluyen La memoria No incluyen los datos Si es que lo sabían De las empresas Los datos de las empresas De identificación fiscal Domicilio social O establecimiento mercantil Conforme detalla La ley de contrato ¿Qué produjeron Esos errores? ¿De lo que está aplicando? Precisamente Los errores Se produjeron Con las otras empresas Incluso españolas Que no... Que ni siquiera Se había Identificado fiscalmente ¿Qué es la pregunta? Pues que por qué Si no le resulta Extraño Que ocurra en eso ¿O tiene alguna explicación? Si no la tiene ¿Tiene alguna? No la ha aplicado No, señoría El otro caso Es en la empresa Valúe Ambró Valúe Ambró Por si estamos... ¿Cuál es la pregunta? Pues la que su señoría Me dijo que hiciese Que por qué Si alguien le explicase Algún caso De empresas De reciente creación O que se dedicaba A otro objeto social Y que no tenían Experiencia previa Está en la página El contrato Del documento 26 ¿Los firmó usted Que esa empresa Bueno, de los documentos Que hemos aportado Del documento 26 Afirmamos que en ese documento Pues estamos viendo Como la jueza Concepción Jerez García Del juzgado número 26 De Madrid Concretamente Ayuda al imputado En su declaración Mostrándose Además Pues como muy Como comprendiendo Como enormemente Empática Y comprensiva Diría que con sus delitos Y sin embargo Pues trataba patadas A la abogada de Vox No sé Si acaso Esta es la imparcialidad De vida En una jueza A mí desde luego No me ha gustado La actitud de su señoría Pero también creo Que no tiene relación Con la causa Es algo que cuando Conoces abogados Te cuentan muchas veces Que estas cosas Pasan en muchos juzgados Esa es mi impresión De lo que he visto Desconociendo la causa Y es la primera vez Que veo el vídeo Bueno al margen De la sensibilidad Que pueda tener la jueza Y los abogados Y tal Evidentemente Aquella situación Que desafortunadamente Vivió el mundo Y vivió España Se llenó De 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 situaciones Absolutamente Denunciables Quiero decir Que hay casos Que salpicarían Directamente Al candidato Socialista De la comunidad Catalana Señor Illa Que fue ministro De Sanidad En el que Canceló Vehiculó Canceló Posibilidades De que trajera Material Para vehicularlos A través de Gente cercana O gente Cercana A sus intereses Gente cercana O catalana Tenía una razón social Que parece que era Venta de alcohol O algo parecido Si no recuerdo mal Fue momentos Muy complicados Y la verdad Es que fue una carrera Para dotarnos De medios Que en aquel momento No tenían Y que en definitiva Es cierto Al margen De las corruptelas Que tuviéramos Es que En aquellos momentos Salvaban vidas Es decir Las mascarillas Los EPIs Las no sé qué Salvaban vidas Que se consiguieron O no se consiguieron De manera Fraudulenta O que siempre Beneficieron O que Beneficieron Algunos listos Que siempre los hay En situaciones más increíbles Siempre hay un listo Que se lleva Su comisión Que se va a repartir Yo lo que creo Es que evidentemente No es una situación crítica Pero independientemente De eso Siempre hay una razón Por la que a lo mejor Es necesario Saltarse un procedimiento Pero hay que pedir La autorización O hay que explicarlo El problema es cuando Desgraciadamente Esto da de forma arbitraria Y no se puede explicar De una forma Razonable Que creo que es Lo que estaba pasando Bueno yo creo que Los momentos que vivimos Fueron terribles Que parte de lo que Se ha dicho es así Los médicos caían contagiados Muchos fallecieron La gente fallecía Y en ese momento Había un desconcierto total No en España A nivel mundial Porque nadie sabía Que era ese virus De COVID Y había que encontrar Material para proteger A la ciudadanía Vamos Lo más rápido posible Así que a ese respecto Coincido con vosotros A mí lo que me dio Mucha pena esos días Fue que viví Como el gobierno de España Intentaba perjudicar A la comunidad de Madrid En estas cuestiones Acordaros de los aviones Que tenían que aterrizar Casi en secreto Bueno y que Pablo Iglesias Era el responsable De las residencias De ancianos Y desgraciadamente Murieron en soledad Exacto Y Fue una desgracia Pero es que era un virus Y estaba desconcertado El mundo entero En fin señores Pongámosle una sonrisa Al fin de semana Cierto es Que El patio Pinta mal Pinta feo Pinta sucio Pinta triste Pero como decía Juan de Dios Al comenzar el programa Si pero aquí Con ganas de luchar Y con muchísima Ilusión Resistiendo Pero con una sonrisa Resistiendo Pero con enorme ilusión Luis Juan de Dios Salmudena Que gusto Haberos visto hoy Y A ustedes Disfruten del fin de semana El próximo lunes Aquí estará El titular del programa Jesús Ángel Rojo Como un clavo No se lo pierdan Porque menuda semana Nos espera Y antes de irnos Cerren los ojos Les llevo Al corazón De la costa del sol A un lugar Mágico Les llevo Al hotel Las Dunas En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias De programas Exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre hotel Las Dunas Getan de Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Muy buenas noches Feliz noche Feliz fin de semana Y el próximo lunes Más El mundo al rojo Con Jesús Ángel Rojo Las Dunas